Nos lo robaron todo, nos dejaron sin nada, estamos en la miseria, eso debe de acabar. Nos lo robaron todo, nos dejaron sin nada, estamos en la miseria, eso debe de acabar. Oye hermano, pertenecemos a Lumpacu, te doy la breve información de que es... Un pacífico, un democrático, el verdadero soy yo. Únete a nosotros para seguir llevando aquella labor que Cuba se está ejerciendo. Unámonos, multipliquémonos, vamos a liberarnos de este gran infierno. Luchamos por una Cuba libre verdadera, luchamos por aquel que no tiene internet, luchamos por la televisión satelital, luchamos por un cambio que es posible, Luchamos por la libertad de prensa, luchamos por elecciones presidencias, luchamos economía sin barrera y para nuestro país levanta. Nos lo robaron todo, nos dejaron sin nada, estamos en la miseria, eso debe de acabar. Nos lo robaron todo, nos dejaron sin nada, estamos en la miseria, eso debe de acabar. No, 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 no. Nos lo robaron todo, nos dejaron sin nada, estamos en la miseria, eso debe de acabar. Ustedes tienen el poder, me voy a manifestar para contrarrestar lo cruz que me logró quitar. Y dime qué puedes hacer, me vas a disparar, si como yo los hay de frente a la verdad haciéndose notar, con amor y voluntad. Y ay 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 ay. El artículo de vestirle es tan caro, esto se debe al monopolio estatal de las tiendas, le echan la culpa al bloqueo y el autobloqueo. Dime, dime, dime. ¿Dónde tú lo dejas? La economía del país es un desastre. Ya ni siquiera se produce el azúcar necesario. Y qué decir de la alimentación, con los precios elevados, eso sí que es un descaro. Me lo robaron todo, nos dejaron sin nada, estamos en la miseria, eso debe de acabar. Nos lo robaron todo, nos dejaron sin nada, estamos en la miseria, eso dividió a acabar. Es posible que estés de acuerdo con todo o mucho de lo que aquí se dice. Tal vez. Y te preguntas qué puedes hacer, mejor comienza pensando o diciendo así. Yo no chivandeo, no, al acto de repudio, no, asistir a reuniones. Yo no soy comunista. Estimados televidentes, queremos informarle que el consumo de... Con un paco ganamos todo, con un paco ganamos todo. El derecho de los cubanos, aquí dice que un paco es el derecho de los cubanos. Gracias. 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 Gracias.